Vamos a ver lo prometido en el vídeo anterior. En el vídeo anterior, acordaos que vimos la TED-STUDEN de muestras independientes. Es una comparación de medias de dos poblaciones. Y vimos que en un momento determinado tenemos una opcionalidad de hacer el test de igualdad de varianzas o el test de la TED-STUDEN de igualdad de varianzas o el test de la TED-STUDEN de varianzas diferentes. Hay pequeñas diferencias entre uno y el otro. Ya que tenemos la opcionalidad, uno funciona cuando las varianzas son iguales, funciona muy bien y el otro funciona mejor cuando las varianzas son diferentes. Ya que tenemos esta opcionalidad, es como si tienes martillos de tamaño diferente y tienes un clavo, mejor coger el martillo adecuado para hacer las cosas lo mejor posible y no pillarte los dedos. Pues un poco esta es la idea. Ya que tenemos dos técnicas, TED-STUDEN fábricó, elaboró, diseñó estas dos técnicas para estas dos circunstancias diferentes, pues vamos a utilizarlo. Entonces, vamos a ver este test, un test que se llama el test de Fischer, de igualdad de varianzas, hay otras opciones, pero este es el más conocido. Y es un test que, de entrada, necesita también normalidad de las variables, por lo tanto, es un test para que haya, la suposición de normalidad es fundamental porque, fijaos que vamos a trabajar con la F de Fischer. Si os acordáis, en la lección 6, la F de Fischer es una distribución derivada de la normal, derivada de la normal. Entonces, es un test que es f de Fischer de forma exacta, bajo la hipótesis nula, de igualdad de varianzas. Si hay normalidad, pues se cumple que la distribución bajo la hipótesis nula es una f de Fischer con estos valores de los parámetros. El tamaño de muestra del primer grupo, menos uno, y el tamaño de muestra del segundo grupo, menos uno. Y el estadístico de test es simplemente el cociente de varianzas. Porque, evidentemente, si las varianzas son iguales, quiere decir que la razón entre ellas, la división, es uno. La división es uno. Bien, porque aquí lo que no tiene sentido plantearse, digamos, la igualdad desde otro punto de vista, porque la varianza son... La idea aquí es trabajar con la ratio, ya que la estadística, además de test, hace una ratio, hace un cociente de las dos varianzas. Entonces, la hipótesis nula, si son iguales, es que el cociente será próximo a uno, mostralmente, pero poblacionalmente, lo que estamos diciendo es que el cociente de varianzas es uno, o sea, que las varianzas son iguales. Y, por lo tanto, también las desviaciones estándar, por supuesto. Bien. Bien. Este test es claramente bilateral. Es extraño que nos lo planteamos de forma... No tiene sentido para el caso de la utilización de este test como medio para discernir entre qué dos test de estudios en demuestros independientes hay que aplicar, si la de varianzas iguales o la de varianzas distintas. Pero también es muy importante remarcar que este test lo podemos utilizar no para ser un medio para decidir si un test u otro de la T de estudios en demuestros independientes, sino también puede ser un test objeto para nosotros, una finalidad para nosotros, porque nos puede interesar trabajar, yo qué sé, por ejemplo, imaginaos que nos interesa no comparar las medias de dos profesores, las notas que ponen dos profesores, sino la desviación estándar. Si un profesor tiene mayor desviación estándar en sus notas que otro, simplemente esto, o las temperaturas, la desviación estándar de las temperaturas en una zona o en otra son diferentes, sin ser un medio para llegar a la T de estudios en adecuada, sino un objetivo, comparar las varianzas, las varianzas poblacionales, esto es poblacional y esto es mostral, ¿de acuerdo? Como siempre, lo mostral no, no siempre sale exactamente lo que tú planteas como hipótesis a nivel poblacional. Tú aquí estás diciendo que las varianzas poblacionales, o sea, las dispersiones poblacionales, son iguales. Mostralmente es muy difícil que salga así. Entonces, como lanzar un dado, no, una moneda, perdón, una moneda 100 veces. Hombre, lo teórico es que salgan 50 caras y 50 cruces si la moneda está equilibrada, pero muy posiblemente no te salgan 50 y 50, te salgan a lo mejor 52 y 48. ¿Qué? ¿Es aceptable la hipótesis de que la moneda es equilibrada? ¿Veis? Este es el problema. Hay que dar un margen de confianza a las hipótesis, ¿de acuerdo? Hay que dar un margen de confianza, porque el azar, ¿no? Al trabajar con muestras, una parte de la población, estás con este riesgo, claro. Como siempre, lo de siempre, en esta distancia. Queremos hablar de todos, pero solamente tenemos unos cuantos, ¿eh? Y por eso todo este montaje extraordinario, ¿eh? Para tomar decisiones con la mínima posibilidad de equivocarse, ¿eh? ¿De acuerdo? El intervalo de confianza, entonces, es este de aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora lo veremos, ¿eh? Este intervalo de confianza. Claro, aquí tenemos un problema y es que tenemos, tenemos, una distribución un poco peculiar, ¿eh? Hasta ahora habíamos trabajado con distribuciones simétricas y ahora esta no es simétrica, ¿eh? La f de Fisher no es simétrica, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, entonces, claro, estamos trabajando con un, con una situación problemática, ¿eh? Problemática, entonces hay que mirarla con un poco de detalle. Repito esto, ahora ya lo hacen los softwares, pero nosotros, académicamente, es interesante que veamos un caso. Vamos a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Vamos a ver un ejemplo. Mirad, imaginaos que yo tengo esta hipótesis, igualdad de varianzas, versus esta hipótesis alternativa bilateral. Y estoy trabajando con una muestra de tamaño 51, ya veréis, lo he hecho para que me cuadre con las tablas, unas muestras un poco de tamaño raro, una muestra de 51 y una muestra de 61 en la población 2. La desviación estándar es 1 y 1,2, respectivamente, desviación estándar, ¿vale? Cuando hago la F, es 1 partido por 1,44, es el cuadrado de 1,2, es la varianza, ¿eh? Fijaos que el cociente es de varianzas. Yo he calculado la desviación estándar, porque es muy habitual, la media, la desviación estándar, ¿vale? Muchas veces los softwares estadísticos te calculan ya directamente la desviación estándar. Bien, por lo tanto, el valor de la F es 0,694. Este es el valor del estadístico de 3, ¿eh? Este cálculo. No me ha salido 1, me ha salido un valor diferente de 1. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, ahora, fijaos una cosa. Esta es la F de Fischer, 50, 60. Está bastante mal dibujada, me doy cuenta, ¿eh? Porque aquí tengo el 0,58 y aquí el 1,7. No, no es tanta la distancia. Esto estaría, digamos, más, tendría más forma así, ¿eh? Más, más una forma así. Pero bueno, es igual. Lo importante es que tengo una distribución, no os fijéis en la escala, ¿eh? La escala no, no es muy afortunada, pero es igual. Lo importante es que la F de Fischer siempre empieza en el 0, ¿eh? ¿Vale? Tiene una forma más o menos de este tipo, ¿eh? Y fijaos que ahora el 0,69, 4, ¿eh? Me ha dado, voy a ver de dónde sale este 0,58 y de este 1,7. Claro, tengo que buscar una zona crítica, pero una zona crítica como podéis ver que no es, no es simétrica, ¿eh? Porque la función no es simétrica, no tiene aquella forma de la T de Student o de la normal 0,1 que hemos visto en las técnicas anteriores, sino que tenemos una distribución que tiene una forma extraña, ¿eh? Una forma extraña, porque empieza el 0 y esto aquí se prolonga indefinidamente. Pero tengo que buscar como zona crítica para ser bilateral un área hacia la derecha de 0,025 y hacia la izquierda de 0,025. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos, este valor de aquí, este valor de aquí y este valor de aquí los voy a encontrar en una tabla, en una tabla de la F. Entonces, yo os voy a enseñar el funcionamiento de una tabla de la F. Mirad, esto es una tabla de la F que se llama de dos colas, porque te da áreas por la izquierda y por la derecha. Pero fijaos una cosa, aquí me está dando áreas hacia la izquierda y las áreas están aquí. Esta es la alfa partido por dos. Fijaos, aquí me la está dando muy grande, valores muy grandes. Estos son la V sub 1 y esto es la V sub 2, ¿veis? V sub 1, V sub 2. La F, V sub 1, V sub 2, ¿veis? Que son, en nuestro caso, lo hemos visto, esto de aquí es V sub 1 y esto de aquí es V sub 2. Nuestra distribución es una F 50, 61, porque es N1 menos 1, 51 menos 1, V2 es N2 menos 1, 61 menos 1, una 50, 60. Bien, entonces, vamos a la tabla. Mirad, tengo que coger un punto, ¿qué valor a su izquierda tiene un área de 0, 9, 7, 5? Y con ello, con ello, encontraré este valor de aquí, ¿vale? Este valor de aquí. Bueno, pues voy a la tabla. Aquí, primero lo que tengo que encontrar es la tabla correspondiente. Mirad, ¿veis? 0, 9, 7, 5. Esto me está dando las áreas, pero aquí tengo una V sub 1 de 6, de 7, de 8, de 9 y aquí sí que tengo para el denominador, para V sub 2, tengo muchas opciones, pero voy a bajar otra y mirad aquí, por eso he cogido 50, 60, porque la tengo en esta tabla. Repito, esto es académico, es importante que veáis la matemática que hay detrás y cómo se llega al p-valor. repito que esto es muy importante, aunque ya a partir de un cierto momento solo trabajaréis con p-valores. Actualmente ya se trabaja con el, pero que es fundamental que un estudiante de estadística matemática entienda de dónde sale el p-valor clarísimamente. Bien, entonces fijaos que ya tengo una f 50, 60, ¿la veis? Es esta, 1,7, ¿veis? 1,7. Este es el valor que a su izquierda, porque tengo una tabla de una cola izquierda, tengo un área de 0,975. En una f 50, 60, es 1,7. Es este valor de aquí, ¿veis? La zona crítica empieza aquí. La zona crítica empieza aquí. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que buscar dónde empieza la zona crítica en la otra izquierda, porque es bilateral. Tengo que buscar, ahora ya no es simétrico como os decía, pero tengo que buscar un valor que tenga un área también de 0,025 para hacer en total una zona crítica de 0,05. Si fuera una zona crítica de otro nivel de significación, por ejemplo, en lugar de 0,05, 0,01, 0,01, más exigente, o sea, quieres estar más seguro de que no te equivocas. No es muy habitual, pero bueno, podría serlo. Pues tendríamos que buscar otros valores, buscar en la tabla otros valores. Pero ahora tengo que buscar este 0,58. Mirad, volvamos a la tabla. Ahora tengo que buscar más abajo, ¿veis? Ahora tengo 0,025, ¿veis? Ya lo tengo aquí. He ido rápido, he cogido este de aquí, pero aquí el numerador me falla porque la v sub 1 no son v sub 1 bajas, ¿eh? Pero veis que el 0,025 ya es una tabla que me da valores que son los habituales a buscar. Bien, mirad, 0,025, 50, 60, ¿veis? 0,58, ¿veis? El 0,58. ¿De acuerdo? ¿Vale? 0,58. Muy bien, por lo tanto, ya puedo venir aquí y tengo el 0,58. Tengo la zona crítica ya delimitada. De 0 a 0,58, si me cae aquí, rechazaré la hipótesis nula. Si me cae de 1,7 para arriba, también rechazaré la hipótesis nula. 0,69,4 no me ha caído en zona crítica, por lo tanto, mantengo la hipótesis nula. O sea, con este tamaño de muestra y este otro tamaño de muestra en las dos recogidas en la población 1 y en la población 2, con estas desviaciones estándar 1 y 1,2 no puedo rechazar la hipótesis nula. O sea, podría ser cierta que las varianzas fueran iguales y haber visto mostralmente esta diferencia de desviaciones estándar o esta diferencia de varianzas 1 y 1,44. O sea, podría ser atribuible al azar. Cabe la posibilidad de que sea atribuible al azar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ya no tenemos tabla para hacerlo. Necesitaríamos una tabla muy complicada. Y, simplemente, ¿el p-valor qué sería? Pues, calcularía esta área de aquí a partir del 0,69,4. ¿Cuál es esta área de aquí en azul? Todo esto de aquí. Y, el área simétrica al otro lado. O sea, multiplicaría por 2 esta área en definitiva. No hace falta buscar este valor. Buscaría en una F50-60 cuál es el área a la izquierda de 0,64, 69,4, perdón. Y su simétrico porque es bilateral. Otra cosa es que estuviera haciendo un test que no, no sería el test para ver qué T de Estudem es la más adecuada, si la de varianzas iguales o las varianzas diferentes, sino comparando, yo que sé, dos profesores y ver, quiero demostrar que el profesor 1 tiene una varianza menor que la varianza de 2. Bien, por lo tanto, tendría que buscar al ser menor pues el cociente pues ahora tendría que buscar solamente una zona crítica que sería esta de aquí. Entonces, en lugar de buscar el punto donde empieza el área para tener un área de 0,025 buscaría un área de 0,05. Por lo tanto, tendría un valor más a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si fuera unilateral derecha que quisiera demostrar que sigma sub 1 al cuadrado es mayor que el profesor 1 tiene varianza en sus notas superior al profesor 2 entonces, tendría una unilateral derecha y tendría que buscar en las tablas el valor correspondiente para tener un área de 0,05. Están, porque si os habéis dado cuenta cuando yo trabajaba tenía pues el 0,95 el 0,99 y después he encontrado el 0,975 el 0,995 o sea, las tablas de la F de Fisher algunas son suelen coger los valores de las colas más típicos pero evidentemente lo que no es posible es encontrar el valor de seguramente no me no no voy a encontrar en estas tablas digamos qué área tengo para a la izquierda de 0,694 que he hecho lo he realizado el test en un software y me da que el p-valor sería 0,18 que es razonable ¿no? si esto más esto en lápiz es 0,05 la suma de los dos pues la azul más la azul es razonable que sea un área de 0,18 repito que no está muy bien la escala de esta de esta curva ya la he hecho y después me he dado cuenta no había bueno es que primero lo había hecho peor pues lo he rectificado es igual lo importante es el concepto que entendáis el concepto y el procedimiento mirad que a la hora de construir el intervalo de confianza del 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 cociente de varianzas tengo este fijaos que esta es el área a la izquierda un área a la izquierda de 0,025 es una función de distribución del 0,025 que es este bueno esto está ahora veo bueno a ver ah claro porque esto mirad este este cálculo está basado en una tabla que me da el área a la derecha que me da el área a la derecha y aquí lo mismo área a la derecha por eso ahora he visto que digo bueno he puesto aquí el valor mayor lógicamente aquí tiene que estar el valor mayor y aquí el menor ¿por qué? porque al hacer el cociente aquí me da el valor pequeño del intervalo y aquí el valor grande del intervalo pero ahora me acuerdo que este 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 cálculo está hecho en base en base a a la a una tabla que me da cola de la derecha ¿de acuerdo? yo ahora podría buscar lo equivalente yo ahora podría buscar lo equivalente en una creo que hay más abajo ¿veis? la cola a la derecha ¿veis? ahora tengo una cola a la derecha y ahora ¿veis? 0,25 ¿veis? ahora ¿veis? 1,7 ¿de acuerdo? el 1,7 y de la misma manera encontraría el 0,58 por lo tanto bueno lo voy a dejar así ¿eh? porque en realidad hay tablas que la mayor parte de tablas solamente dan la tabla la área a la derecha ¿eh? y aquí está suponiendo área a la derecha ¿eh? la función de distribución pero con una con un con un valor buscado en área a la derecha como como en la TED Student ¿no? que os acordáis que que buscábamos el punto que tuviera un área a la derecha en realidad aquí esto desde el punto de vista de función de distribución tendríamos que haber puesto de otra manera pero bueno es igual lo importante es que entendáis el concepto que es que aquí vendrá el valor de referencia de de la cola de la derecha el valor grande el punto que deja a su derecha un área de 0.05 o a su izquierda una una área de 1 menos ¿eh? por lo tanto fijaos que si estoy trabajando con una cola de la izquierda es lo que yo os he enseñado para hacer el ejemplo esto de aquí vendría aquí y esto de aquí vendría aquí que es lo que he acabado poniendo para hacer el cálculo del intervalo de confianza bueno va bien a veces hacer estos errores en el en el en el planteamiento para después en la explicación que quede claro y que sea a veces los errores te enseñan a entender mejor los conceptos ¿eh? repito que aquí está programado para un valor de referencia hacia la derecha y aquí un valor de referencia también hacia la derecha ¿de acuerdo? aquí claro si está hacia la derecha tendré a la derecha un área muy grande y aquí hacia la derecha un área muy pequeña pero en realidad como si yo estoy trabajando con tablas ¿eh? con tablas de la cola de la izquierda como os he enseñado tengo que invertir las cosas ¿eh? y sería este valor estaría aquí y este valor estaría aquí ¿eh? en todo caso lo que está muy claro es que en el intervalo de confianza aquí tengo que tener el valor grande el de la derecha ¿de acuerdo? y aquí tengo que tener el valor pequeño porque lógicamente el intervalo va a ir de un valor más pequeño a un valor más grande obviamente ¿eh? funcionamos así de izquierda a derecha de pequeños a grandes bien y acabo diciendo que el p valor era 0.18 mantengo la hipótesis nula y es lo mismo que obtendría con el intervalo de confianza de la razón o sea del cociente de varianzas fijaos que aquí que tengo que mirar si el 1 está dentro y el 1 está dentro o sea el 1 como razón de varianzas cabe la posibilidad de contemplarlo poblacionalmente o sea con estas muestras que yo he cogido de 51 observaciones de la muestra 1 61 de la muestra 2 con estas desviaciones muestrales 1 y 2 y medio o 1 y 1 44 de varianzas muestrales si yo hago un intervalo de la de confianza del 95% de la razón de varianzas poblacionales el valor de esta de esta de este cociente de varianzas poblacionales debe estar con un 95% de confianza entre 048 y 1,196 o sea el 1 está dentro o sea el 1 es posible es posible que tengamos varianzas iguales poblacionales viendo lo que estamos viendo a nivel muestral que es esto de aquí ¿de acuerdo? ¿sí? perfecto pues muchas gracias y con esto redondeamos este TED Student de muestras independientes y con este complemento del test de Fischer de igualdad de varianzas que ya os he dicho también puede ser utilizado de forma singular como finalidad ¿de acuerdo? gracias